¡Suscríbete! ¡Viva! ¡Qué golazo! ¡Gol! Cuatro atajadas. Si le queda corto el resultado, puede pasar cualquier cosa. Este es fútbol. Venía para Vecino. Y ataca ahora. Ganó Nicolás Paz y ya sale Unión en la contra. El pase es muy largo de Domina. Va el número 7, atención. La controla llegó. Muy bien, Domina. Atención. Tiene para girar, tiene para rematar. El toque atrás. Se prepara Vecino. No puede remedio. Vecino tiró hacia adelante. Corre Domina. Va Domina. Va Domina. Va Domina. Dominó. Enganchó. Domina. Tiene el gol y está Domina. Por encima del travesario. Tiene un campo propicio para liquidarlo. Arriba Rébola. Atención. Viene para dominar esa pelota. ¡Domina! ¡Uy! El remate de zurda del pibe. Qué buen remate sacó, eh. Correcto, el árbitro. Esperó el desenlace de la acción para cobrar el tiro libre. Corriendo por ese balón. Domina. Buscará el lateral. Ganó el lateral nomás. Unión. Van abriendo la cancha. Esquivel. Domina Esquivel. Mete para abajo. Esta es buena. Domina. Domina. Pide Juárez. Abierto Vecino. Abren todo para Jerometa. Jerometa. Rescatar Esquivel. Que salió muy bien. Caniete. Pelota larga y a cargar. Se manda a Domina. Gana la espalda. Se manda a Domina. Marcó mal San Lorenzo. Domina en el área. Se frenó con él. Rafa Pérez. Aguanta a Domina. No tiene con quién jugar. Por eso se frenó. Metió el centro. Maravendó. Cabrera. La sacó Cabrera para Coronel. Espera Sosa Sánchez. Espera Charm. Se olvidó la pelota. Coronel lo pudo avanzar. Vamos, vamos. Aliento. Tratar de encontrar la respuesta en el equipo. Sin abrumar con demasiada indicación futbolística. Se sabe más o menos cuándo puede estar la definición del nuevo entrenador. Saque de costado para Uñón. Lo hace Esquivel. Jugó para Domina. Va al centro al área. La bajaba Maravend. Atención. Viene Roldán. Y allá va Tapia. Centro a la media luna. La marca fue prolija de Corbalán. Y la salida para Uñón. Y atención que son tres contra dos. Silas se viene el Tate. Aquí tiene el segundo. Se viene Domina. Cambió al opuesto para Castrillón. No tocó. Entonces para buscar a Meriano. Está mejor Belgrano en Valdonado. Domina. Falta de Meriano. Otro libre de Uñón. Sacamos Llano. Ahí está. Domina. Y el que se manda es Gerometa. Pica Montiel. Pelota que vino para el Chucky. Aguanta Ferreira. No podía González. Mentirí. Se la tocaron en el camino. Y buena habitación para Domina. Que va allá a toda velocidad. Se viene Unión. A ver si puede descontar. Domina entregó. Del blanco le dio. Para quedarse con el balón. 44 y medio. La salida de Domina. Largo para Vecino. Lo tiene a Marabel. Se le dificulta mucho el retroceso. Sí señor. La metía Calderón. Atención. La lleva Domina. La deja para Castrillón. Esperando a Marabel. Está habilitado. La puso otra vez. Se viene Castrillón. Va para el área. Adentro está Marabel. Adentro Marabel. Va Junior al arco. Desvío en el camino. Pegón Rodríguez. Viene Ferreira. Domina Luna Diales. Ya voy contigo. Le queda la pelota a Domina. Ataca el punta. Es veloz. Atención que viene picando Castrillón. Nunca lo vio. Era para el otro lado. Para que detrás que viene Luna Diales. La va a sacar afuera para Vera. Martínez. Mañana hay presencia femenina con Ana Inés Martínez. A la flauta. Se viene Domina. Y acá lo gana Castrillón. Si engancha le pega. Castrillón. Castrillón. Ya se hace el servicio de manos. La pelota viene para Mateo Blanco. La va controlando el número 11. Cambio de frente para Alex Acosta. A primera, ¿eh? Está desde chico. En la escuelita de Unión de Santa Fe. A los 15 años subieron a la reserva. Este hubo en la lista de la sudamericana. Y debutó el 30. La juega el 10. Toque corto. Se equivoca Esteban Fernández ahora. El que recupera es Meiniere. Y se viene Unión en bloque. Como siempre. Como toda la mañana. Apostando a las contras como esta. Porque aquí se viene del blanco. Se acomoda. Se acomoda. A la vez. ¡Tembe! ¡Que corto! ¡Tembe! ¡Tembe! Gracias.